No hace caso, allá tú. Bien, ese coronavirus no te metas en lío. Queda de casa, póngate bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Ponos pa' vuelo, pa' mundo entero. Cuida la abuela, cuida la abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, tenemos la mano. No importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Ese coronavirus te amo para allá. Queda de casa, no salgas muchachas. Hay un virus afuera, el mundo es la cantera. Ahí está el coronavirus. Mirá, ya no hay chino. Si no, no vamos a medir, estamos bien jodidos. Queda de casa, tengo tu bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Queda de casa, póngate bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales. Que están curando como animales. Para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vales. Es el momento de decir hermano. Que el mundo es ser más paisano. Es el momento de dejar rencores, brilla y ser familia. Queda de casa, no salgas muchachas. Hay un virus afuera. De un virus afuera, el mundo es la cantera. Ahí está el coronavirus. Y aquí está el coronavirus. Mirá, ya no hay chino. Si no, no vamos a medir, estamos bien jodidos. Quédate en casa, tengo tu bien, desde el coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, tengo tu bien, desde el coronavirus no te metas en lío No me salgas para acá, en la noticia está en detalle, cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama Quédate en casa, tengo tu bien, desde el coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, tengo tu bien, desde el coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate Quédate en casa, quédate Quédate en casa, quédate Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente Quédate en casa, sí, quédate en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Quédate en casa, mi casa, quédate aquí Quédate en casa, no hay desde el coronavirus no te metas en lío Gracias.